Vámonos sabroso que suena el grito Pura gran familia Oterce Venga los amores Damas y caballeros Y sabe, desde luego Nullese Nos acompaña la pinche mugre Todos los primos Puro niño malo, puro niño malo Marcos en vivo Suscríbete Que suene Las pinche gorras hasta el cielo Hasta allá lo recordamos Ahí Que suene Puro barrio mugroso ese Santana, Perico, Echopa El Gaster, Primotes Ese gorra Chapulín Santino La familia Oterce Pura veintisiete Pura veintisiete Dice por qué llegamos La mafia primos Chapulín Sacudo El Choro El Choro El Choro El Choro El Choro La familia Oterce El Choro Dice de Brooklyn Salí a esta cabina y llegué Esa es la nueva era, siempre me sentaré Pura nueva era Pura nueva era El Johnny Un saludo para TELES PRODUCTIONS La gente de San Miguel Papaz, La Cholula, La Bella Esos maniáticos Esos maniáticos Nueva York Dale Tizzi Ese Junior Perico Mota Valdita Mugres Puro pinche primo Donde quiera Reina albucanita Sagar Santana Chema Dale mis achelos Marcos En vivo Marcos Que suene En vivo Que suene El Albi Soni Soni Daní El Paca Chivo Lombi Impactante Dice para Ese Kevin famoso chavaco La Chaparra Lady Soni Morenita Y C El Larry Toda la sesión Nueva era Suene Se llama Desde ya Si salimos A Queen llegamos Sonidero Legendario Y la legendaria Es papá Ya nos reportamos Sonido Coqueto Ese es Kipi Romero Seki Boy Pocky Ali Sabor Ese es Ollador Verachulis Y la mamacita La Cherry Maldito Romero Rimposo La Vida Solidera La Vida Solidera Sabor Héctor Tabé Todos los elegidos de México USA Siempre con quien Ya llegó el marquito 321 Todas las babichulas Esa inquieta Lenny Blackita, Rizona, La Rubia Negra, Diablita, Marisol La Silvia La pinche Lupe Esa es la que no escupe Llegó el Bucanidas Esa es Bucanidas Esa es Bucanidas Hasta el cielo Típico Cholito Puro morosote Muy sabroso Muy sabroso Dale Bebeleche Suelen Dice ya quizá Que suelen Que suene la voz perrona Bacíficos de la cumbia Pocholo Valdés Peter Inquieto Chino Es el Cherokee Pocho Pérez Angie García Puro magnífico Y el famoso Roja, roja, roja Dice como Pancho Villa Defendiendo su patria Mexicana llegó a la banda El barrio defendiendo Su gente, gran familia mexicana Puro niños Malos Del asista Malos, malos Malos Pega la mugre Que suene la mugre Que suene la mugre Que suene la mugre Es el Chapulín solo Borrego Loca El Chama Spike La rana, Slotty, ese duende, tío Malote, César. Te merece una cerveza, modelo, una cerveza, corona. Por esa voz, Amper... Perrona. Esa peñita, papaya, el lobo, Marcos. Johnny Miguelón y Basito Toro, José Lito, Paragón Latino. Bueno, pasamos, señoras, continuamos.